que conforma el 7.70% del parque vehicular. 1.907 concesionarios que no se cuentan con documentación o antecedentes en los archivos del Registro Estatal de Transporte Público. 43 concesiones con antecedentes de un permiso idéntico. 99 concesiones otorgadas para un sitio y se encuentran asignadas en otro. Estos son los redireccionados. De los permisos que se verificaron sus expedientes con documentos y vehículos, proceden 8.725 completos y regulares, que conforman el 62.46%. 2.120 expedientes con información otorgada.